Don Quim, estamos desde el lanzamiento, estamos haciendo buena música y precisamente hoy está sonando aquí, Viaje en el Tiempo Louros, un poco de esa canción. Bueno, este tema es uno de mis favoritos, claro, porque son cosas que pasan en la vida de uno, tú sabes. El amor hace que uno trate de buscar todo lo posible para que se arregle el momento, ¿no? Y como te expliqué ahorita sobre lo del pasado, el presente y el futuro, yo me di cuenta que era el presente que tenía que arreglar con mis padres, ¿verdad? Y por eso salió esta canción tan bonita, porque estaba buscando, estaba buscando, en inglés se dice answers, estaba buscando respuestas. Exacto. ¿Sabes? Y ya lo encontré, ¿sabes? Y gracias a Dios, gracias a la bendición de Dios, que este es uno de los temas que por fin estás caminando. Gracias a Ayer Superdorson, que me estás viniendo a dos vidas, que siempre me ha dado mis cocotazos. ¡Pum, te pones el abrimos! Oye, ¿sí? Siempre hace falta ese que te diga, oye, es por aquí, hombre, no lo hagas por acá, que lo estás haciendo mal. Hasta sí, hasta que un día me dijo, mira, a mí me da igual, yo voy a llegar a tu casa y vamos a poner el tema y vamos a trabajar sí o sí, ¿sabes? Y desde ese día, magia, estamos vivos, ¿sabes? Bueno, perfecto, es que por acá me están escribiendo, me encanta la música de Don Quino, soy fan de él, me encanta su canción. Valeria, tenía un saludito, bueno, Valeria, para ti, también un besito para Valeria. También está escuchando el Buscando la Tarde en la Poderosa, también para Vicky Castillo, que nos dice por aquí que también había escuchado la entrevista de Don Quino, bueno, perfecto. Mil gracias a todos ustedes. Don Quino, cuéntanos, haber pasado por el tema del factor X es de pronto muy difícil, porque no todos los que estamos por acá por fuera sabemos cómo es esta temática, cómo es esto, qué es lo que sucede detrás de Bambalina. Es muy, muy intenso, ¿verdad? Yo no pensé que me iba a coger al principio, porque en mi entrevista, el casting fue por teléfono, ¿sabes? Uno estaba ahí, casi claro. Y yo le cantaba por teléfono al casting, me dijo, bueno, te llamaremos, ¿sabes? Y yo, uff, eso te llamaremos, suena raro. Oye, en Colombia nosotros tenemos una frase que le decimos, tranquilo, no nos llamen, nosotros te llamamos, no nos llames, que va por ahí, ¿no? Va por ahí, no nos llamen, nosotros te llamamos. Y no pasó ni dos horas, me llamó, me dijo, oye, ¿estás adentro? Sí o sí. Y yo, guau, qué bueno, eso tenía que hacer el segundo casting, que era al frente de Risto, de Fernando, de Lara Pausili, ¿sabes? Y todo ello, ya en vivo, ¿sabes? Oye, oye, no es acojonante, se van a tenerlo allá al frente, si me mandes, por lo menos a Lara Pausili, guau, es ya, top de top. Y Risto, que es muy recto, no entiendo el pelo de la lengua, ese te va a decir, si no le gustó, te lo va a decir, pero fuerte. Ajá. Y gracias a Dios tuve los cuatro sís. Ah, bueno, perfecto, si ves. Y después de ahí, me llamaron para semifinales, pero, ¿cómo te explico? Cuando llegué, me sentaron en la silla, la tercera fase era competir con alguien que tocaba guitarra acústica y cantaba balada. ¿Cómo te vas a poner uno que canta balada con uno que canta nación urbana? Sí, sí, sí. No, 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 no pega. Ahora, si él cantara un músico urbana, ya ahí puede haber una competencia. La competencia era más, sí. Claro, sabes, pero... Más pareja, por así decirlo. Sí, sí. Entonces, ya yo, cuando él cantó, yo miré lo jurado, dije, bro, yo sé que hasta aquí llegué. Bueno, no pasa nada porque de ahí me salieron muchas cosas buenas. No, claro, claro, don Kino y la experiencia que yo le daba, o sea, simplemente cuando decían, ey, yo ya estuve en el factorio. Claro, claro. Y ahí para abajo, cuente mi historia. ¿Qué más? Y puse a Laura Pocina a bailar, que es lo más... Ah, bueno, bueno, esa es una de los logros que ya tienes tú. Hombre, logros personales que uno... Claro. No cualquiera puede decir, oye, yo también puse a bailar a Laura Pocina. Y créeme que bailó y se metió su perreito intenso. Don Kino, cuéntanos, ¿y ahora qué se viene para ti? ¿Dónde te vamos a tener? ¿Dónde vas a estar? No, bueno, el día 3 estoy en el Festival Catracho, ahí en el pueblo español, el subate encendido, porque a mí me encanta la comida de Catracho. Ay, sí, es delicioso. Ay, la mesa baleada, eso, esa cumbusa, cumbusada. Ay, no, 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 mejor dicho, que no note que está haciendo hambre. Que no me note nada de eso. Oye, si me están escuchando nuestros amigos catrachos, para ellos también un saludito. Claro, claro. Y que celebren con toda su independencia, va a estar Don Kino allá, para que no se lo pierdan, la gente de las redes sociales, ya lo saben, también estará la gente de la Poderosa por ahí, acompañándolos. Qué rico. Mañana estamos en Galicia, mañana. Ah, mañana estás en Galicia. Sí, mañana estamos en Galicia junto a Darling D.C.S., no sé si usted sabe quién es, el que canta a Galito Sin Nada, tú no necesito mi buena vida. ¿Ya, ya, ya? Sí, porque yo, aparte de ser artista, también soy DJ. Ah, bueno, o sea, el pack completo. Claro, claro, yo hago de todo un pack. El que coge a Don Kino, coge todo el pack completo, lo que tiene que ser. Claro, claro. Ahí es. Sí. Don Kino, y además de todo, también tus redes sociales, ¿no? Sí, sí, me pueden en Instagram, Don barra baja Kino. ¿Ya? Don barra baja Kino en Instagram, Tik Tok, Don punto Kino, amigo. Bueno. En Facebook yo no lo utilizo mucho, pero Instagram y TikTok. ¿Y eso por qué? ¿Por qué no? No te gusta utilizar el... Ah, es que ahí se llama Shao Warrity. Yo, para no meterme en lío, mejor me saco de ahí. Mejor dicho, tienes toda la razón, Don Kino. Déjame que te dé la razón en varias de las cosas que estás diciendo. Ya, ya. Y es que ya... Ah, ya es que hay redes sociales que a veces cansan, ¿no? Sí, sí, le mandan cosas muy raras. Si ya se ponen demasiado... Ya, ya. Demasiado deep, demasiado oscuras. Por aquí también nos dicen, hola, buenas. Estoy escuchando a Don Kino y quisiera que le mande saludos a mi mamá que se llama Elizabeth. Bueno. Bueno, pues saludo Elizabeth con mucho amor y cariño. Ya tú sabes, la mastigo, aquel apoderoso el pecho. ¡Eva! ¡Vaya, suena delicioso, Don Kino! Ya lo saben que aquí estamos... Oiga, la canción con la que usted puso a bailar a Laura Pausini, ¿cuál fue? Ah, se llamaba Bum Bum. Ah, sí, sí. Creo que es esta, ¿no? Sí, es esa, amigo. ¿Usted también quiere bailar en la casa como a Laura Pausini? Me echa un pedacito. Y Don Kino la va a cantar en vivo. Oiga, pues. Me dejo llevar y seguimos bailando, uniendo las veces. Es el mal de ti, mujer, que me lleva a enloquecer, ese perfume de tu piel. Me gusta ese bumbum cuando bien dentro lo menea. Hace que cause una pelea. ¡Eva! Me tiene loco sin idea. Bum, 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 bum. ¡Eva! Ahí estaba, señores. Don Kino. Que estaba recibiendo una llamada aquí. Ah, ok. No sé, ahí. Eso, alborotaste las redes, Don Kino. ¿Qué hacemos ahí? También tenemos por allá los amigos. Un saludo a mi pana José, que viene de Alemania. ¡Josecito, Alemania! ¡Amo al tío! ¡Qué saludo! ¿Quién se llama? José y... Crie, Crie. Crie de los 30. ¿Jose y Crie? Ah, bueno. No, no, no. 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 También estarán por aquí próximamente con La Poderosa. Créanme que sí. Don Kino, cuéntame. ¿Cómo es el tema, Don Kino, en cuanto a la música urbana? ¿Cómo crees que está el movimiento en este momento? Ahora, por lo menos, estamos viendo algo muy novedoso, que es el ataque que tiene, o que tuvo en su momento también J Balvin con Residente. Ahora, dentro de poquito, acabé de leer alguna de las noticias y dice que también Molusco contra, eh, perdón, Molusco, en Molusco TV, leí la noticia y construyó enla nuevamente contra Residente. ¿Qué es lo que pasa con Residente? Que todo el mundo está atacando, ni quiere atacar, ¿lo? ¿Qué pasa? Cuidado, mira el co-residente que está ese. A mí, si tú quieres golpe de vital, bueno, está bien, pero a ese hombre hay que respetarlo, ¿no? Imagínate, porque... Oye, ¿qué es lo que sucede dentro de este ámbito? Mucha gente, y hay personas que ya casi no les está gustando mucho el tema, porque están utilizando tal vez las redes sociales precisamente para eso, o al final dicen, bueno, esto va a ser más marketing que cualquier otra cosa. No hablando solamente de este tema, sino del género urbano. Bueno, tú sabes que en verdad, eh, la tiradera es como un deporte, y siempre cuando uno tiene un fanático, es que hay tiradera en toda. Ya. Hay uno que dice que la Coca-Cola es mejor que la Pepsi, y otro que dice que la... So, es, es, hay tiradera en toda, ¿sabes? Y cuando un fanático también quiere ver la potencia de su mejor artista, ¿me entiendes? Y mucho más cuando alguien lo llama para afuera, ¿sabes? Tiene que resolver sí o sí. Pero, dicen que el mejor instrumento de la tiradera es no, no, es mejor ignorar, porque imagínate, aunque a veces muchos de esos artistas, tú ves que se tiran en las redes, pero fuera de cámara, bebemos una cervecita y lo sé, ¿me entiendes? El marketing que le da. Porque ahora mismo es más fácil, es más fácil subir, ¿sabes? Es difícil mantenerse. Sí. Pero es súper fácil subir, eso, en arte no, en arte había que hacer el trabajo de la calle, y de repartir cilí, cilí, cilí. Es verdad, ¿no? Ahora, con el tema de las redes sociales, esto hace mono en un momentito, pero... Antes era ahí, ahí, en disco, en disco, mira, mira, yo me llamo así, de radio en radio, que nosotros éramos en las redes sociales, dice entonces... Y también aguantando la abuelita, de esa música de delincuentes, ¿eh? Sí, es que... ¡Más a eso, que me va subiendo la luz! ¿Qué tiene que ver eso? Pero sí pasa, historias del viaje en el tiempo, con eso es que uno quisiera recordar también, ¿no? Don Quino, ¿qué es lo más próximo que tendremos, o sea, de aquí en adelante contigo? ¿Vienen nuevas... nuevas sesiones? Yo estoy trabajando en unos temas súper fuertes, estoy haciendo unas fusiones raras, ¿sabes? Con Afrobeat, con Dream, ¿sabes? Una cosa bien diferente, tú sabes que yo también, no me estoy en inglés y eso, ¿sabes? Que también estoy en un par de colaboraciones, vienen por ahí fuertes, vienen a ir a promocionar para Ecuador, ya tú sabes. ¡Ey, para la gente de Ecuador también! Saludos a Luis, que está por allá, mi gente, ya tú sabes, los primos de mis van a rezo, que también están activos. ¡Ey, la gente de Ecuador se está escuchando, hombre! A Jory Lexo también, para mí, o full, está por allá. ¿Ah, sí? ¡Claro! Bueno, para todos ellos, un saludito, y también otro de los grandes que estarán por aquí, pasando por nuestra casa, la poderosa para apoyar artistas, aquí es que estamos, señores. ¡Pare buena! ¿Las demás no sé? Pero nosotros sí. Yo no tengo una pista ahí, porque una pista, vamos improvisando. ¡Ah, ay, habéis dicho antes, tranquilo! ¡Uy, pues te fuiste así! ¡Ajá! ¡Qué abuso! Tú me dijiste, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ya, ja! ¡Va! ¡Hey! La vida es hermosa, estamos aquí en la poderosa, hey! FM, las radios, las más peligrosas, ¿y por qué? Porque montamos los hits, porque montamos los hits, hey! Hacemos a derecho, aquí también lo hacemos a revés. Aquí en Barcelona, la poderosa, la que carga la corona. La mala emisora, que echa para atrás, aquí no nos jodas. Esta es mi zona de los latinos, ¿sabes, Don Quino, que está contigo? Me está llegando un improviso, en el micrófono con los ojos chinos. ¡Wow! Se han activado, me busqué, hecha para el lado. Sabes que tengo calciado rojo, un demasiado flow, desesperado. Y cuando lo tiro, no me gusta joder con el enemigo. Vuelvo y te digo, escucha mi nombre, soy Don Quino. Para siempre, un demasiado flow hasta la muerte. Muchos se van a ir prudentes, pero yo parezco un delincuente. Pero tengo un corazón demasiado gigante, yo voy a echar para adelante. Sabes, los tengo gigantes como elefantes. Yo, gente, para allá, yo tengo sus puestos, hay que improvisar. Nadie, Javi, me encuentra mi palabra. Soy mi amor, me encanta la uña. ¡Jueve! ¡Va! ¡Señores y señores, Don Quino en la casa! ¡Ay, no! Yo no pensaba que iba a jugar reggaeton, hombre. Usted fue y te quedó. No, pero, pero ahí está bien, ¿no? Ahí es donde se conoce, hombre, la calidad del artista. Porque definitivamente, si uno poniéndole a fuego lo que saliera, y el señor se montó de una manera espectacular. Don Quino, hombre, darte como siempre las gracias por estar aquí. Gracias por haber venido, aceptado la invitación de La Poderosa. Y, por supuesto, también por siempre regalarnos muy, muy, muy buena música. Es más, nosotros ya sabemos que estamos aquí dentro de la programación de esta viaje en el tiempo. Ustedes también lo pueden solicitar. Como lo ha hecho por aquí Elizabeth, como lo hizo Valeria. Me lo pidieron que se dejara sonar con plenita. Entonces, hombre... Muchas gracias Elizabeth, muchas gracias Valeria por el apoyo. Y damos a ti, vamos a seguir sacando mucha música buena. Y gracias a ustedes, La Poderosa, por el invitado. Y ya tú sabes, damos a ti o por lo que sea. Ah, bueno, ahí está Don Quino, señoras y señores. Que no se olviden, el Instagram tiene que seguir. Sí, sí, sí. Don Barrabaja Quino, en Instagram. Eso. Recuerda en las redes sociales, para los que lo necesiten, ahí lo pueden encontrar. Repíteme, por favor, el Instagram, ¿no? Don Barrabaja Quino. Listo. Muy bien. Si ha escuchado esta entrevista también, arroba la poderosa BCNFM. Sencillo. Don Quino, muchas gracias a tu hombre. Y pues aquí dejamos sonar tu canción. Siempre está sonando dentro de nuestra reclamación. Y pues que seas tú mismo, por favor, quien la presente en esta tarde. Buscando la tarde precisamente. Tarde calurosa, tarde deliciosa. Con la compañía de Don Quino en la casa. Yo, yo, mi gente, creo que te habla Don Quino. Muchos saludos, mucho amor y muchas bendiciones. Ahora le dejamos mi tema nuevo. Viaje en el tiempo. ¡Viva! Así es, esta es La Poderosa. ¡La Poderosa! Buenísima. Sé que las heridas no cierran. Solamente se convierten en cicatrices. Es un recuerdo que atormenta un día triste. En esta guerra no fuiste tú la que perdiste. Sé que yo fui muy tonto. Por lastimar a un corazón enamorado. No hay un lo siento, ni un perdón para arreglarlo. Por más que lo intente, no sé cambiar el pasado. Amor, 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 amor. Es lo que tengo pa' darte. Sé que no existen las cosas. Yo no quise lastimarte. Ayer, ayer estuve ciego, hoy me di cuenta, tal vez que no me afrenté delante de ti. Quiero viajar en el tiempo. Quiero viajar en el tiempo y poder regresar. Juro a los sentimientos y volver a empezar. Bloquear los pensamientos que te hacen recordar. Ayer. 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 Ayer.